Quizá la pregunta más importante es cómo se puede impulsar la lectura en estos momentos, dados los distintos soportes, porque ya no es sólo impulsar la lectura del libro, sino todos los soportes que hay, sobre todo el libro digital, internet, los ordenadores, todas estas cuestiones plantean un mundo completamente nuevo de lo que era en el siglo pasado, por ejemplo. Pero, por otra parte, también debería ser un centro de investigación. ¿Qué habría que investigar en una casa del lector? Pues bastantes cosas. Quizá lo más importante sea el problema de la lectura atenta y reflexiva. Habría que enseñar, como querían los humanistas del siglo XVI, enseñar a leer. Enseñar a leer de otra manera, no precipitadamente, como parece que leen ahora los muchachos, según los informes de Pisa y de todo esto, sino a leer con reposo y con comprensión. Y, por último, creo que tendría que ser un centro que reuniera bibliografía, documentación, unido, claro, a una difusión de conferencias, de seminarios, de monografías, de publicaciones. Es decir, que creo que estas tres cuestiones son muy importantes.